La primera pregunta que te quiero hacer, George, es si realmente entendés que luce más complicado, si realmente entendés que el nerviosismo que empieza a vivirse en algunos despachos de la Casa Blanca es directamente proporcional a la de la preocupación por un final anticipado. Mirá, es cierto que fue la semana más difícil del presidente Trump, pero yo creo que hay que focalizarse en las próximas elecciones. En función de eso, de lo que sucede en noviembre, si los republicanos, vamos a ponerlo en el caso hipotético de perder la mayoría en las cámaras, en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Senadores, podríamos tener un Trump con serios problemas y complicado. Pues es que en ese caso podría sí ser presentado cualquier recurso por parte de uno de los integrantes de la Cámara de Representantes y pedir solicitar el impeachment o el juicio político y allí pasa de forma simple, con el 51% de los votos pasaría. Y si los demócratas se hacen con la mayoría de la Cámara en la próxima elección, como te decía, podría haber un problema para Trump. En este momento, más allá de esa defensa que él ha hecho de su gestión y de acusar a que el 80% de las noticias en su contra conforme a una campaña de noticias falsas o de fact news, como lo dicen, no lo veo complicado. Es cierto que la situación de Michael Cohen lo ha puesto de algún modo su ex abogado. Que sabe muchas cosas. Exacto. Sí, básicamente lo que ha hecho ruido han sido las gestiones que él llevó adelante con dos mujeres que habrían mantenido relaciones extramaritales con el presidente Trump. Que él pagó con un dinero que se está tratando de dilucidar si provenía de la campaña por medio de esa cuestión que también está sentenciado ya el ex asesor. Y mencionaste la campaña de Larry Manafort no es menor. Ahora después te voy a preguntar, porque hay allí toda una especulación, si pudo haber salido o no de los fondos de campaña. Atención con este capítulo de Tener Internacional, porque en un ratito nada más vamos a hablar de Venezuela. De un éxodo brutal, que ya supera largamente los 2.400.000 personas y que potencialmente se aproxima en poco tiempo a los 4 millones. Miren lo que es este éxodo. ¿Ustedes creen que esto es una salida de Siria? Tengo a George aquí, que es especialista en Medio Oriente. Esta imagen remite más a quienes se van de Siria de la guerra o de Eritrea en el norte de África que de un país latinoamericano. Sin embargo así se van, se van a donde pueden y se encuentran muchas veces con solidaridad y muchas veces con lo peor. Y el otro punto, África. El Congo, la República Democrática del Congo. Sí, otra vez el ébola. En zonas en donde no es fácil acceder, por varias razones, entre ellas la violencia que se vive en el lugar. Esto que es exponencialmente brutal para la muerte, está preocupando mucho a todo el mundo. Porque es África, pero hoy con los medios de comunicación está a horas de Europa, a horas de los Estados Unidos. Mencionábamos recién, George, el tema de las elecciones de medio término, son en el mes de noviembre, si no me equivoco. Exacto. ¿Qué pocos números se conocen hasta ahora de cómo le podría ir al presidente de los Estados Unidos, a los republicanos en general? Y los demócratas que están tratando de encontrar figuras nuevas, algunas se encuentran, pero no terminan de recuperarse. Es verdad, es verdad. Y hay una campaña que ha recrudecido en la última semana, precisamente con el tema de Michael Cohen, como decíamos recién, y con la figura de Manafort, que ha sido, recordémosle a los televidentes, el coordinador jefe de la campaña de Trump, quien fue sentenciado por fraude bancario y financiero, por un montón, nada despreciable, de 75 millones de dólares, que él habría, de alguna manera, facturado por asesorías a gobiernos extranjeros, entre ellos al ex presidente prorruso ucraniano, Yanukovych, creo. Ya lo vamos a chequear con la producción. Vamos a ver, se pudo haber, esta es una pregunta que le dejo planteada a George, se pudo haber hecho lo siguiente, se sacaron urgentemente de campaña los fondos para pagar el silencio de estas dos damas, una ex actriz porno y una ex conejita de Playboy, y después rápidamente el presidente de los Estados Unidos de sus propios fondos lo puso, ¿se evitaría la ilegalidad de esa manera? Es una pregunta que queda planteada. ¿Saben por qué? Porque lo estamos hablando con George. El nerviosismo en la Casa Blanca es que un día pudieran ver a Donald Trump de esta manera, miren. Desde las discusiones que he tenido con los congresistas y otros líderes, he concluido que debido a la matter de la Watergate, no podría haber el apoyo de la Congreso que consideraría necesario para apoyar las decisiones muy difíciles y carryar las dutieses de esta oficina en la manera que los intereses de la nación requerir. Richard Nixon, en el año 1974, ni siquiera fue el impeachment, porque la cosa venía tan mal, tan compleja, que ni siquiera tuvo que ir al impeachment, decidió presentar la renuncia. Es una imagen histórica que en los alrededores del gobierno de los Estados Unidos pone muy nerviosos algunos. George, te pido un minuto, por favor, porque quiero ir a los Estados Unidos. ¿Cómo no? Con gusto. Quiero ir a hablar con nuestro colega analista republicano, amigo ya de la casa, el señor Alvarado, que está siempre dispuesto a darnos una mano para tratar de entender. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo cordial desde Argentina. Lo primero que quiero preguntarte es si el Partido Republicano se enfrenta de alguna manera a un fantasma de este tipo en el futuro de Donald Trump. Hay varios puntos. Gracias por la invitación. Primero, el Partido Republicano no es el mismo que teníamos hace un año y medio. Así que adentro del partido hay diferentes facciones que están utilizando estos eventos para tratar de moverse en estrategias inmediatas y estrategias de largo plazo. Ahora, con respecto a lo que estamos hablando de Donald Trump, hay que verlo en tres dimensiones para poder entenderlo mejor. La primera dimensión que estoy escuchando es la dimensión política con respecto a cómo va a afectar las elecciones de noviembre 6 aquí en Estados Unidos. La segunda dimensión que hay que ver es la dimensión legal, donde la investigación que está en proceso aún no ha determinado o ha puesto alguna evidencia de qué tipo de investigación resultados ha tenido. Lo que hemos visto de que está utilizando una estrategia como hemos bajado los zampones en años atrás, donde empiezas desde abajo y empiezas a subir hasta arriba al liderazgo. Y el número tres de la dimensión es básicamente la manera en que la Casa Blanca puede tratar o puede hacer un organismo de gobierno efectivo. Y estamos viendo que hay tanto desorden por las otras dos dimensiones que no puede la Casa Blanca mover o dirigir algún tipo de evento, cualquier tipo de ley que pueda afectar o pueda mover el país adelante. Básicamente, Donald Trump está en una guerra, en una guerra con los medios de comunicación, con el país entero y con el mundo para poder protegerse el mismo. Así que cada tres fases, cada tres ángulos a esta guerra son las que él está atacando. Y como vemos, día a día hay movimiento en una área o hay movimiento en la otra área. Y vamos a ver dónde está esta guerra en dos, tres meses. Luis, en este marco entramos en una etapa fundamental de cara a las elecciones, como bien dijiste, del 6 de noviembre. Primero, quiero preguntarte si existe la posibilidad de que el Partido Republicano pudiera eventualmente perder esas elecciones. Y si aún en derrota, los demócratas pudieran llevar ese proceso de impeachment adelante contra el presidente de los Estados Unidos. La respuesta es sí. Está en jaque, está en juego el Congreso. Todas las estéticas que he visto y todos mis colegas estamos de acuerdo de que hay un camino para que los demócratas puedan obtener control del Congreso. Pero también los demócratas tienen problemas. No tienen unificación. Ellos mismos también están fracturados porque hay aquellos que son demasiado progresivos o izquierdistas o hay aquellos que en verdad todavía tienen un poquito de moderación. Y entre ellos mismos no encuentran un mensaje que los pueda unificar. Y si los demócratas no pueden construir ese mensaje, entonces, como tú dijiste al principio, las economías en Estados Unidos están bien y mucha gente prefiere quedarse con un presidente herido y que la economía esté bien a darle las riendas a los demócratas y no saber cuál va a ser el proceso que ellos van a entrar si ellos entran en poder. Luis, dame un segundo.